Hola a todos, soy Xilolol y estamos en el segundo capítulo de Terraria. Bueno, en verdad este sería el tercero, pero el segundo se grabó, que fueron 40 minutos encima, se grabó con mal vídeo, yo que sé qué mierda pasó y no se veía una mierda. Así que este es el 2 de nuevo, pero ya hemos conseguido algunas cosas más. Por ejemplo, Javi hizo la sala hecha, yo creo que conseguí estas cosas para escalar. Pero que tiene un nuevo tu canal. Bueno, también me presento el Manuel. Ah, por cierto, el nuevo que se ha metido ahora en la serie es Javi, Javi777. Hola, ya sé. Mi primo ciego por ahí. Hola. ¿Se os entiende? Bueno, yo me hice la armadura y hizo Javi las salitas. ¿Y apareció la enfermera? ¿Enfermera? Yo consigo un viaje de mierda. ¿Qué pasa? Que apareció una enfermera aquí. Eh, ahora veo esto. Vale, la enfermera está en esa habitación. Vale, pues ahora ve haciendo otra salita. Ya que es de noche, pues vamos a aprovechar para hacer algo. Yo tengo un viaje de mierda para hacer. Que no hice nada. Yo quité. A ver, yo quité. Voy a ir más. Ahí. Voy a romper. Este bloquecito de madera. Ah, no, que ahora es con el pico, ¿verdad? Que lo han cambiado muy bien. Sí, sí, con el pico. Dios, cuánto hierro puedo hacerme, chaval. Vale. Me encanta todo. A ver. Es verdad. Mira. A ver, ábrelo. A ver. No puedo hacer armadura. Tengo la cota. Dos. Bien. Uy, un momento hecho. Una bonificación. Hala. Miradme, soy sensual. Dios. Vaya, cuántas armaduras tienes, ¿sabes? Yo aquí cúteré a no durar de madera y tú ahí con... No, tengo 10 de defensa ahora mismo. Pues yo tengo... Un 3. ¿Dónde se ve eso? Cuando le das al escape, a ti no te sale todo lo que tiene puesto. Ah, vale, vale. ¿Dónde pasa? Eh, tengo pa' un cristal maná. De fucking madre. Tío, eh... ¿Cómo se hacen las lamparitas? Uy, vaya. ¿Estas lámparas de araña? Sí. ¿Quién las ha puesto? Para, porque yo no las he... Ahora ya empezamos con los pececitos asesinos. Yo creo que las cogí de la panchón y esas que me encontré. A ver, mira. Es que no puedo mirar la araña. ¿Cómo se haría? No sé cómo es. Pececitos asesinos. Vamos a ver. Una cosa segura. Necesitan antorchas en Ecogema. Hablábamos con Ryan. Producción. Le señalamos una antorcha. Y a ver qué se pueden hacer. Si aguanta clase de antorchas se pueden hacer. Vale. Vale, lo he encontrado, lo he encontrado. Eh, necesitamos cobre, antorchas y cadenas de hierro. O tí, o plata, cadenas de hierro, antorchas y cualquier mineral. ¿Para hacer el qué? ¿Para hacer la lampaita esa? Sí, es decir, podríamos utilizar la plata, que a mí no me sirve. Así que lo que faltaría ahora es hacerse cadenas de hierro. Y, por cierto, yo tengo un nube de hierro, así que podríamos hacerlo. A ver. Yo lo único que sé es que no puedo vivir sin lo que voy a hacerme ahora. ¿Cómo te has hecho esa armadura, tío? Porque cogí un viaje de hierro. Eh, yo tengo para ir a caminar de hierro. Así que ahora ya... Ay. Tío, yo lo puedo vivir sin esto. Silla de cactus, a ver quién se sienta. ¿En serio te has hecho una silla de cactus? Sí. ¡Manuel, siéntate, amigo mío! ¿Qué te va a pasar? Nada, si te sientas. Y yo, vente aquí. Ya tengo la historia. ¿Algo? No, a este, a... A Javi. A Javi. ¿Tienes la mesa? ¿Y todo? Tengo la lámpara, tío. Corre, ven. Vale. ¡No me hagas esperar! No, 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 ya tu búsquete. A ver. ¿Qué quieres que hagas? Ahí lo lleva. Ah, vale. Conseguí por ciento un té a morro. Una seta bastante rara. Había preguntado en la raya. Es de distinto color. Esas lámparas. Sí, esas son de plata, son de las... No, no son de cobre, ¿sabes? A ver, también. Es que si las hechas tú son de mejor calidad, seguro. Se hace té al 10 material. ¿Para qué coño se ve eso? No sé yo, cosa más rara. Oye, necesitaríamos hacer cofres ya. Oye, Javi, ¿te parece si puedas ampliar todas las salas un poquito para la derecha? ¿Para acá? Para aquí, para la derecha todas. Me vendría de puta madre para ir a los cofres, que es que no tenemos espacio, tío. Para, bueno, para poner cofres, ¿no? Sí, para poner cofres y todo eso. Voy a tener esta habitación y vale. ¿Sabes? ¿Tenéis madera alguna? Madera, 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 madera. Creo que yo tengo arco. Tengo pared de madera. Ya te las voy a poner. Uy, que de embarco. A ver, voy a hacer yo de la silla y todo esto. A ver, una mesa. Pared de madera. Aquí tengo un viaje de madera. Te la he dejado ahí, 85. Te voy a decir, hay que buscar la zona corrupta. ¿Alguien ha encontrado una zona corrupta? Bueno, alguien sabe lo que es directamente. Es una zona lila donde vienen bichos corruptos, hijos de puta. ¿Una zona lila? ¿Una zona lila? Lila. Lila, si se la ha encontrado. ¿Que está para la izquierda o para la derecha? Izquierda. ¿Te acuerdas que en el episodio anterior que no se grabó la encontré? Vale, pues voy a buscar, voy a explorar. Echar después de pasar desierto. ¿Qué es? Si no recuerdo. Vale. Pues lo que hay que hacer es encontrar champiñones virillantes o algo así se llaman, bueno, champiñones oscuros, y con eso hacemos polvo vil. El polvo vil más la carne de corruptor, que son de los bichos de allí, podemos hacer el invocador para el devoramundo. Y con el devoramundo, pues invocamos un boss y con ese tenemos la armadura de las sombras. Ah, vale, pero yo si quiere con una armadura de madera, ¿no? No, os recomiendo que os hagas la de cobre, la de hierro, la de plata o estrontería. ¿Con el que cojo todos los días en la mina? Oye, por ejemplo, más que nada lo mejor hierro, por lo que veo, hierro y oro, claramente, pero el oro... Hombre, si tú miras que ahora estarías lleno de todo, ¿sabes? Pero estamos entre sí. Yo me hago una entorcha en vez de darle todo el rato. Me jodan que me quedo en una entorcha, cago en. Vale, yo ya tengo aquí otra habitación mecha, creo, voy a ver si es habitable. Pues, como tú me has dicho, voy a ampliar las habitaciones un poco, ¿vale? ¿Qué? Que voy a ampliar las habitaciones un poco. Sí, por lo menos cuatro bloques o cinco, digamos. Vale, pero es que si no los aldeanos después unirían porque dicen que ya no es habitable o algo así. Sí, pero vamos, eso es un momentito, ya cuando arregle de nuevo la habitación se vuelven. No se van a ir a ningún lado, ¿sabes? Se van a quedar en plan, no tengo casa, soy un vagabundo. Me has desofiado. Vale, pues le voy a ir haciendo una por el lado. ¿Qué está haciendo, Manuel? Aquí la vino, no se ha cortado. Joder, para cuántos bichos. Como nieva. ¡Ah! Me caigo. Esa espada es un putazo, ¿vale? Bien. Uno, dos, lo que es, no, a ver, un día, bueno, no, más. Así, 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 y así. Sí, está bien. Así, voy a quitar esto, y esto, vale. Y quito la puerta, vale. Ahora se la juega la tía, va con las noches de la calle. Joder, cuántos bichos. Bien. Al final me voy a quedar sin madera, ya, a ver, a ver. Bien. ¿Qué se necesita para la huella? A ver, la voy a ver. La tengo aquí. Madera ya, nunca lo había hecho. La verdad es que lo que le hacía me ha gustado mucho que a los bichos le pusiesen diferentes tipos, ¿sabes? Como en el Minecraft para textura que te vienen un viaje de zombis diferente, ¿sabes? Por lo menos, ¿sabes? Sí, aquí te vienen con paraguas, con... Ajá, mejor te ponía con... Está bastante chulo. Tío, me está poniendo ahora de los negros, tío, que no para la brisa y cerrar la puerta. Buscaba bastantes minerales, Manuel. Hay que armarse. Lo he hecho, qué mierda, ¿eh? Tío, esto pasa siempre. Yo soy el que construye el Manuel. ¿Qué? Encontré una tumba de Manuel. La voy a propagar. Yo he encontrado la de Manuel. Antes de que se acabase el desierto. Por ahí lo encontrarán la mía, seguro. A no ser que ya le ponga un gato o algo así. Eh, la zona lila. Tenías razón. Aquí están los corruptores. Cuidado. Toma. Es que, vaya, si no te mataran porque tienes armadura de hierro. Pero cuando yo fuimos cuando no teníamos ni armadura ni una para... Y también estoy consiguiendo lentes de los demoníacos. Quien consiga lentes es importante. Con eso invocamos a... ¿Cómo se llama, tío? Ahora mismo no me sale. Javier, 777, fue asesinado. Encontré tu tumba. Invocamos a... No sé. Si esto se llama el demoníacos, pues el bicho padre de eso. Sí. O sea, un buen que tiene armadura entera. Pero si son muertos de puertas, a mí me va a hacer un... A mí no me quita mucho. Aparte que tengo corazones extras. También, Manuel, buscas corazones. ¿Cómo? Corazones de vida, tío. Para aumentar vuestras vidas. Vale. Yo ya he aumentado... Me falta poco ya para ir a aumentar las cosas extras. Pero me voy a quedar sin madre, creo. Encontro, ahora, ¿no? Encontro, ahora, ¿no? Encontro. ¿Lol? Que es una corrupta más rara. Y erro, encontro, ahora. Me tiro para abajo. Me la vi jugar. Dios, Dios, qué profundo. Vale. Y al final acaban de nadar. Ah, este es el mineral endemoniado. De hecho, no lo puedo yo partir. Vale. Sí, sí. Ale, cuando consiga... Cuando consiga una armadura más buena, que me vas a dar la tuya a mí. Sí, sí. Vale. Poción de emitir luz. Y con esto me las apaño. Las rope para salir. ¡Lol! Estos zombies. Raincoal. ¿Qué coño me han dado? ¿Qué coño me han dado? Pues son raincoal. No está claro. Se lo veo yo todos los pies. Oh, una chaquetita. Yo tengo un gorro. Una chaqueta. La chaqueta hecha de más dinero. Por cierto, una cosa. En los equipamientos podéis tener visual y defensa. Por ejemplo, yo puedo tener a mi armadura entera que me va a dar la misma defensa, pero se me puede ver con la camisa, ¿sabes? Sí, eso yo. Bueno, pues, ¿para qué activas el PVP? No sé, sin querer. ¿Sabes? Ah, ahora. ¿Planeas un asesinato a Manuel? Diamante, ¿encontro diamante? Diamante, dice. Te lo juro. Ya lo sé. Si ya sé que existe hay topaz y rubí, pero vamos, que eso es más que nada para la moneda. Yo nunca encontré diamante, ¿para qué decirle? ¿Para solo para las monedas? No sé, algunas cosas. Por ejemplo, rubí, eso yo me puedo hacer para hacerse una corona y con la corona podéis invocar el rey en line, que te da una armadura ninja. ¿Una armadura ninja? Vaya, cuántas armaduras hay aquí. Vamos, que nada más que el visual. Tampoco te motive. Bueno, creo que sí da algunos bufitos, pero... Más que nada la gente lo quiere porque está guapa. ¿Y qué? Al lado de lo de visual pone teñir. ¿Qué es eso? Sí, ahora se puede teñir la ropa, por lo que parece. Me muero, tío. Menos mal que tengo esta cosa que tremo por las paredes, tío. Chao, pe. Un contenedor de vida y altares de monía cover y wear. ¿Cómo va, jo? Poción de rapidez, what the fuck. Vale, yo ya amplié todas las habitaciones, ¿vale? Ya tenemos cuatro habitaciones ampliadas a tope. ¡No! 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 ¡Caguen! Y yo justamente cuando me he tirado había un boquete, pare. Puta madre. Bueno, ve cómo está quedando la caja. A ver si te gusta. Está bien, está bien. ¡Oh! Ha venido un nuevo ordenano. ¡Eh! El dolor explosivo. Sí, el dolor explosivo. Ve de dinamita, básicamente. ¡Uh! Esto nos viene bien para saltar el demoníaco, ¿verdad? ¡Eh! Yo tenía... Yo tenía 23 bombas. Habría que hacer cofres, tío, intenta hacerlo. Creo que se hace con madera y hierro. Toma este hierro. No. A ver, te lo tiro aquí. Por lo menos dos cofres. El que sobre por otro que va es para ti. ¿Todo qué? Que hagas dos cofres y el que sobre por otro que hagas para ti. ¿Hago todos los cofres que pueda o no? Sí, a todos los cofres que pueda. Cuatro. Yo me he puesto una poción de rapidez, porque si no... me invita el de en llegar. De puta, según tiene el nuevo de corazón será mío. ¿Cuál de los cofres puede ser para mí? No, a mí no va a haber cofres personales, por ejemplo, uno para los minerales, otro para las armas que contremos, cosas así, ¿sabes? Y... tío, voy a hacer... voy a... voy a hacer una miquilla de cactus, ¿sabes? y no pincha que es porque vivías esta. ¿Qué? Yo tengo un montón de rope. Si lo quieres, yo no utilizo el rope este, es raro. No, aún me queda. Y yo se lo... ¿Lol? No paro de... de cerrar la puerta, pero es que yo no lo paro de abrir la puerta, aún ellos. Hay tu otro... Me ha pegado un lagazo antes, chaval. Quizá no debería haberle subido los gráficos al máximo y está grabando a 720 HD de por sí... una 720 de por sí, ¿sabes? Ah, vale. Pero eso lo hago un cubillo. Me sobra un... o sea, de hecho voy a hacer una habitación más... cuanto más agarramos pues mejor. A ver, la cuestión es que encuentre madera. No, hay árboles alrededor de casa, me parece. Ya verás que voy a tener que ir al lado del otro punto del mapa para encontrar madera. No sé, no creo. Tío, lo malo es que yo sea el constructor, que vosotros encontréis minerales y yo voy a seguir aquí con una... porque ya danza que... lo he pensado. Cuando terminéis, si quieres vete a explorar un poquillo. Yo quiero intentar hacer eso para invocar... ¿Un cofre? ¿Vacias aquí? ¿Qué? Encontré un cofre. Ah, muy bien, encontré un cofre vacío, entonces aquí ya lo veis. ¿Vale? He llegado y no va a la zona corrupta. Voy a llevar el cofre para que no cueste hierro. Deberíamos crear una zona corrupta en la de casa para poder invocar el devoramundo. ¿Y cómo se crea una zona corrupta? Pues con el polvo vil lo que hace es pues infectarlo. ¿Y cómo se crea ese polvo vil? Pues se crea. Yo mismo creo que lo podría crear. Y yo he encontrado una cosa que está parpadeando y yo. ¿Una qué? Una cosa que está parpadeando y yo. Una cosa de estas parpadeando. Vale, ya te he rizado bien. ¿Sabes? Es bueno que haga preguntas porque si es algún sub es un novato de terraria y no sabe que el cambio se entera de las preguntas que hago. No, es que si Manuel nos explica yo no lo entiendo. A ver, yo estoy en la mina y hay como una especie de cosa que está parpadeando y yo. Una cosa muy rara. No, es quizás un mineral. O, por cierto, voy a petar a tales demoníacos que dan algunas armas y también te invocan a los bichos, pero cuando petas uno nada más no invoca nada, me parece. ¿Por qué era algún ciego? Tendría que petar ese orbe. Yo no tengo un tocho, el tío. Yo vi una planta super rara, que era un cofre, pero cuando me tiro me pinchó o era algo extraño. Pero decía un cofre. Y era una planta en la de la carne y me mató. ¿Y cómo se supone que era la planta? No sé, es que tenía forma un cofre, ¿sabes? Yo tengo motivo de cogerlo y va y me mató. Yo estoy utilizando la mimodinamita para eso. ¿A machita lo has encontrado? ¿Qué has encontrado? ¿A machita? ¿A machita? Muy bien. ¿Y qué es eso? ¿Qué? 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 Yo no entiendo cuando es una vez de noche y ven a todos todos para afuera. Ese día pues ven a todos a casa. No, que no. Es así. No sé qué hacen. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y consigo una poción de una piel y dejar? Me peto. Bien. No, me callo. Ya que no tengo una casa voy a hacer otras en la mano y ya está. Me he encontrado oro, creo. Bien. ¡Gira con todo! A ver. Por cierto, para los que no lo sepan lo que estoy picando ahora mismo bueno, picando explotando es piedra de ébano y la piedra de ébano no se puede partir con un pico normal de eso. Tienes un pico de hecho ya open. Sí. bastante buenos. No tengo bloque ningún abono. Sí. A ver. ¿Se ve? ¿Dónde está esto? Yo aquí ahorita acojero. No me creo, me he quedado un co... No me lo creo Me he quedado encerrado No les tomes tanto Me he quedado encerrado y me he quedado un ton paranoiao Me he jodado, me he quedado encerrado, pare ¿Cómo es algo de aquí? ¿Alguna salida por ahora, no? Que no, eh, como he podido entrar y luego no puedo salir No creo que tengo ni idea Va a escapar No, 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 no Dios, casi muero Menos mal que la dinamita ya no te mata el instante si estás cerca Si no que te quita vida Bueno, que si no me hubiese muerto aquí mismo Tantocha Vale, a ver si puedo hacer otra habitación Uy, me he quedado sin morga Voy a hacer... a ver, ¿cómo es esto? Esto Y esto Y... ¿Pare, desde madera? Dios, qué difícil es controlar la puta bomba, pare No la cuelo, pare, no la cuelo Tío, llegará... llegará un día en el que los peces de oro terminarán el mundo, vaya Lo he conseguido, voy a entrar, voy a petar el orbe de... el orbe oscuro con dinamita Tres, dos, uno... Cuando petas tres por lo menos, algo así Pues ya te salen de por el mundo O los bosses, eso Me ha dado un mosquetón Que es un arma... una arma a distancia Lo que viene sin un rifle o cosas así ¿Ahora tenemos que matar a vos o cómo haces esto? No, no, eso cuando parta más me va a salir en mi puta cara Así que no me partí más Y ahora me he quedado encerrado No, no, no ¿Has cogido el corazón? Por la arena, tío ¿Has cogido el corazón? Yo dije... Maba Pero había doble más cosas Tío Bueno, pues a... Yo, que proje rope, chaval Saope Entonces, eh... ¿Lo que has hecho es para un boss? ¿O no? ¿Para un boss? No, cuando parta más tres orbes más o dos más, me parece Ya es cuando se invoca el boss, así de peto, ¿sabes? Un boss, de hecho O un contenedor de corazón O dos contenedores de corazones Dios Pues yo sigo con cien vidas aquí sin corazones Pero muchas gracias por darme tanto... Bueno, yo sé que... ¿O ha llegado otro NPC? Yo no Otro Que alguien mire... Es que soy un genio Es que yo construyendo... No, no, no soy yo ¿Qué? Es un adivino de estos Que tiene ahí... A ver, voy a ver qué comercias y ahora te digo qué es A ver qué comercias Comercias Silver... 10... 10 Watt 10 Watt 10 Watt Se utiliza para elaborar tintes Un tintero Vale, ese no lo he visto en mi vida Sería ropero, pero el ropero no puede haber... No puede estar bien Y un Silver 10 Va, he hecho un NPC nuevo Pero... Pero si le compre un... Vaya, un huevo residuo Nooo... Nooo... No de una mierda me voy a morir No me matéis, no me matéis, no me matéis No me matéis Vale, yo me tiro para abajo Vale, ya estoy un poquito harto de hacer casa Me voy a... Viva la vida al límite La 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 Me voy a morir ¿Para qué si ves entonces diamante tío? Y yo para venderlo Para vender Bueno, me voy a suicidar un poquillo ¿Dónde no entonces? Bueno... Preguntar al guía para qué se hace con él Y si ves que no se hace nada bueno Pues... Lo vende Yo voy a ir a una mina que si no me voy a quedar con... Con una chupila de lanzatada a mi vida Y la que... Murrón que hace yo La que? Tear... Murrón Mmm... No, no voy a decir te llamo Ahora mismo Vale, chicos Os voy a enseñar la técnica del troll ¿Queréis suicidar y no queréis perder dinero? Os suicidáis Tenéis el dinero aún en mano Esperáis a que resucitéis Y se os queda el dinero Al menos en la anterior versión Espero que no lo hayan parcheado Yo tengo otro truco, eh Y no lo han parcheado Sigo con todo el dinero Yo tengo otro truco, eh El que has hecho Pues no perder dinero Cuando te vas a suicidar coges Agarras el dinero en plan para moverlo Te mueres Aún no lo quitas Resucitas y ya lo pones Te digo otro truco para que... Para... Para matarte sin perder dinero ¿Cómo? Pon el dinero... No sé si se lo van parcheado O hay eso delante Eh... Pones el dinero en la papelera Y... Entonces no se borran cuando mueres Y después lo coges También ¡Es mi mamá guay! ¡Que te follen! Oh... Vale, ya tenemos bastante cofres El cofre... Es una cacao ¿El qué? ¿Pues qué? ¿Un cofre? Ponlo por ahí, ¿no? Ahora... Te veo ahí golpeando el aire con un... Con un cofre ahí ¡Ah! ¡Me vuelvo loco! Te lo puedes poner ¡Me vuelvo loco! Que me pongo a pegar cofre en la cabeza ¡Ah! ¡Ah! Oh, tengo una moneda... Una moneda de oro A ver... Si encuentro alguna mina ya Que quiere encontrarme el hierro Cuando me salgo Y en el cofre este especialico Vamos a poner los minerales Verán por vender 9 diamantes 2 oros Y 70 platas Has mirado primero para... Que se hace con eso No lo conoce eso Y nada... A coger guía Para guía Hablas al guía Y dice producción Y lo pone donde él te diga Te dice ponlo aquí o algo así Y de ahí ya te... Y yo con el guía Y yo al guía este Clip derecho Producción Lo coloca ¿Puedo hacer cosas yo? No, que muero Vale Me ha jugado demasiado tío Me ha jugado demasiado Me ha jugado demasiado A ver... Bueno, al máximo por 80 Dios tío Había 6 bombis atracándome Estabas ahí Y... Me ha jugado mucho Me ha jugado muy... Puedo hacer una... Vallita mágica Como mola Como mola Eh... ¿Cómo se ha congelado este cofre? No. No he cogelado Es una de... Una cueva de... De hielo ¿El tin para qué sirve? ¿El qué? Tin Tin es plata y no sé, para algunas cosas varias A ver, lo voy a coger lo voy a coger para enciendencer los días, que tengo que decirlo Treinta de hierro pasa un pedo Vale Mi las herramientas ¿Qué? Sí, treinta de hierro pasa un pedo Un día, muy bajada Un poquito bach Tengo una bach catorce, ¿sabes? Aquí vacillón Ahí Ander Que puede hacer espadas y arcos de pin Es decir, lo mismo que herramientas vayas Los putos champiñones, coño Yo estoy ciego, pare ¿Qué coño están los champiñones? Oscuros Los champiñones Conmigo ¿Puedo hacer una espada de tin con ocho? Ni idea Pero bueno, de tin no te hago alguna mierda Bueno, se puede Pero digo, ¿me das permiso? No Oye, creo que alguno de vosotras Vais cogido unos champiñones viles Que lo mire, que creo que se me han caído ¿Cómo? Champiñón vile Ahí lo mire anda Y creo que se me ha caído por ahí Champiñón vile, sí lo tengo yo Tíramelo Pero has tirado a Manué, tío Manué, detrás Y yo no he robado la plata que tiene en la mano, ¿sabes? Manué, tirame los champiñones Pues nada ¿Cuál? Champiñón vile Ah Y se los tiras a Javi, tío ¿Querías apuntar de una puta vez? Coño Si apare A ver, que me das permiso entonces Te hacen una espada de plata ¿Qué? ¿Cómo se usa el cristal de vida? Lo tienes en la mano y le haces un clic ¿Y dónde es el cristal de Manué? El maná también Que no, que el plata es una mierda Bueno, mejor que la espada que tengo es, doña Bueno, bueno, dejártela No, bueno, si tú no me das A mí le van a salir, doña ¿Dónde hay una mina adecente? No sé ¿Dónde vas a ir a tu mamá? Sí ¿En qué mina has ido tú? El lado de abajo Ah, coño, ya me acuerdo como se hacía el polvo vil ¿Cómo? Porque yo aquí no te viene ni la mesa crafteo que necesitas ni nada Es una putada Coño, me ve ¿En dónde coño está el desierto más cercano, tío? No lo sé No lo sé Ah, el desierto más cercano, tío Bueno, arena Arena, básicamente, arena Arena, pues a la izquierda había Sí, 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 por aquí la derecha hubiera uno más cerca Pero la izquierda seguramente hay eso que yo lo viva allá ¿Y tú también lo viste? Antes de ir a la tierra corrupta y se extraña Pues a la derecha y me la palo y... Vale, sé dónde pueda ver Voy a ver si por aquí hay una mina Sí, es que en esa mina hay, ¿sabes? ¿En qué mina? Yo, ¿siempre que venga a casa es de noche o qué? Podría ser ¿No? ¡Ah, que hay un meteorito! Sí, hay que hacer Cuando parten los orbes sombríos puede que caiga un meteorito Entonces, en alguna parte del mapa, no sé cuál Como si caiga en el puto extremo del mundo Pero caiga un meteorito Y en el meteorito, pues si podemos partirlo Nosotros no tenemos picos Pero podemos usar bombas y hay minerales de meteorito Y cuando los fundimos, pues no hacemos la armadura meteorito Mira, aquí está el cofre de planta que yo te dije Pues no Es que parece un cofre de planta de una planta de la minibura Un momento, y mira Estoy encontrando... Estoy en un tapada, ¿sabes? Mierda No veo dónde está, tío ¿Quién me mata? ¿Quién me mata? ¿Cuando intentas partir el cofre te quita vida? Sí Es un altar demoníaco Ah, vale, pues eso A ver, de puta madre Ahí lo tenemos cerca de casa ¿Dónde está? Bueno, ahora los altar demoníacos Pues cuando una vez que estás cargado al... Al boss final Para ponerlo del modo normal Al hardcore Que todo es más difícil, nuevos bichos No, 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 no No, 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 no Porque... Y también se pueden hacer para hacer bosses, ¿sabes? Como las mesas crafteo para bosses Pues yo me encontré dos o tres en este mes, mira Ya, y en la... Y en el sitio de Celila que te dije hay millones, ¿sabes? Eh, además está aquí cerquita, eh Sí, por eso es lo que me viene bien ¡Ah, mierda! Bueno, pues nada Sigo tirando por aquí Derecha a ver qué hay de camino Bueno, vi corta ya Aquí, hasta aquí el segundo capítulo de Terraria Con Javi Bonet Muy bien Con la muerte de Javi, como no No podía sobrevivir hasta que termine el capítulo Y bueno, hasta aquí el segundo capítulo No olvidéis de darle like, comentar y suscribiros Adiós Adiós